Saludos, buenas bendiciones a todos los Ghettorianos del mundo. Señores, ustedes saben que pasó la Semana Santa, gracias a Dios, pasó todo bien. Y como siempre, nosotros vamos a hablar un resumen de lo que sucedió en la Semana Santa, porque nosotros andamos en varios cagás. Pero tenemos el honor hoy a Lungan Raitiyan. Cuéntame, hermano, ¿cómo te sientes? Saludos a todos los Ghettorianos, me siento sumamente bien en Semana Santa, antes de Semana Santa, luego de Semana Santa. Hoy en día se ha disfrutado todo sin inconveniente. Hemos disfrutado todo de una hermandad Ghettorianas real. Cero chismes, cero problemas, cero percances, cero disgustos. Ha sido unos días épicos. Quizás a mucha gente le guste, quizás a mucha gente no. Pero ya cada quien con su problema. Ghettos para el mundo, es la vuelta. Señores, tenemos el honor de presentarle hoy, directamente de La Romana para el Mundo, parte de lo que se llama el Proyecto Ghettos de Edad, Dani Ghettos. Buenas tardes, buenas tardes para todos los Ghettorianos del mundo, donde quisiera que se encuentren. Nada, agradecido y contento de Dios y los seres, por esa Semana Mayor, esa Semana Santa que acaba de pasar, que acaba de subir. Con todo el Santa Paz, con mucha boli, mucha monilla. Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana. Todo el mundo llegó sano y salvo. Y nada, estamos compartiendo aquí, manda Ghettos. Esa es la vuelta. Señores, ahora tenemos a Padomini Ghettos. ¿Qué es lo que? Buen día, Ghettorianos del Mundo. Estamos aquí, en el Río Santana, ¿verdad? Sí, en el Río Santana. Compartiendo, felicitando a todo el mundazo que está afuera de aquí. Que puso a su gancho de arena para que esto funcione. Omar de la Rosa. Ay, la fucking vaina. Perteneciendo a la fucking banda Ghettos. Me siento más que agradecido de cada uno de ustedes, por su apoyo en esta Semana Santa Mayor. Estamos aquí, en familia, como cada año. Disfrutando de una buena vacaciones. Esa es la vuelta. Señores, tenemos a Angelo. Para que yo se venga de la banda humana. Cuéntalo, por eso. Nos sentimos bien agradecidos por cada uno de ustedes. Cada uno de los seguidores de la página de Ghettosaga. ¿Cómo te fue en Semana Santa? Oye, bro. Me siento. ¿Cómo te fue a ti? No, no, muy. Oye, súper bien. Ah, ok. Esa es la mejor Semana Santa. Ah, ok. Es la mejor. Ok. Nosotros nos sentimos todos. Muy agradecidos por todos los seguidores que tenemos en la página de Ghettosaga. Esa es la luz. Señores, ustedes saben que normalmente nosotros, siempre que pasa la Semana Santa, nosotros tocamos los temas y recordándoles también que le dimos la oportunidad a estos tigres para que hicieran algo y nadie hizo nada. Nadie habló del tema. Entonces, ahora le vamos a dar contenido. Oye, oye, domingo. Ellos van a comenzar todas las mañanas. Cuando cortes, ellos empiezan a trabajar. Ayer es la luna. La que se llama Estela, la mamá me mencionaba y la mamá me decía, coño, ¿por qué no me dicen tu nombre? No, pues si acaso, mami. Exactamente. Nosotros le dimos la oportunidad siempre, le damos una semana para que la gente fluya, pero nadie fluyó. Pero ellos van a hacer eco de lo que estamos haciendo hoy. No, no, vamos a dar espacio. Le vamos a dar contenido para que hagas. De que comiencen los cortes, ellos van a comenzar a fluir. Esa es la vuelta. Dominic, cuéntanos. Bueno, tuvimos casi los últimos dos postcards luchando para que pasara lo que pasó. Hola, para que compartiéramos en familia, para que Semana Santa fuera un éxito, para que Semana Santa terminaba por lo alto y Semana Santa terminó por lo alto, porque no hubo pérdida humana y todo lo que compró un pasaje en el interior, en el exterior del país, en Europa, San Martín, donde quiera que usted esté, que vino para acá, gozó su gana y se fue satisfecho. Y lo mejor, no hubo pérdida humana. Señores, ahora sí podemos exigir, porque demostramos civismo, demostramos que sí nos podemos comportar como gente, que a pesar de ser religiosos, de una religión prácticamente lo más bajo que la gente puede pensar dentro de la religión, los que no son parte, demostramos como que sí somos gente. Ahora yo me siento orgulloso de pertenecer a la 21 División. No, Dominic, pero hay algo que tienen que llevar presente, los muchachos de Azodoga. Hicieron un buen trabajo, pusieron presencia, estuvimos en Consuelo, San Pedro. ¿Qué te digo? Sí, empezaron a hacer un trabajo. Nunca la gente va a estar conformes, pero sí empezaron a hacer un trabajo, porque vienen actores de presencia. A veces tú no lo veías ninguno, pero este año, donde quiera había uno de ellos. Sí, este año, realmente empezaron a acatar las ideas de nosotros. Que nosotros les dijimos a ellos, ustedes deben tener personas, cada vez que hay una actividad, decirle a las personas que asistan. Y ellos realmente este año, podemos decir que empezaron a hacer un buen trabajo. Cualquier miembro que esté en el Seibo, si no te diré en el Seibo, vaya y es presente a la asociación. Exactamente. Esa es la vuelta. No, y me gustó, me gustó. Este año fue un año excelente. Esa es la vuelta. Vi muchos muchachos fluyendo. Ahomada, Salsa, a Bienve. Vamos a dar la oportunidad a Ray. Bro, nos gustaría que tú, por favor, nos cuentes cómo fue tu experiencia en esta Semana Santa 2024. Esta Semana Santa fue épica, muy organizada. Felicito a cada dueño de Gaga, que hizo su buen trabajo. Que cada quien demostró lo que quiso, que cada quien vea de ellos. Cada quien demostró lo mejor de ellos. Muchas felicidades para ellos también. Para el equipo de cada uno de ellos. Vi mucha organización, vi mucha algarabía, vi muchas personas disfrutando. Vi muchas personas con dolor de cabeza, vi muchas personas alegres. Pero fue una Semana Santa épica y en Semana Santa y después de también. Le digo algo. Siempre y cuando usted sale con su corazón limpio, con su mente bien puesta, hacia dónde usted se dirige, de dónde sale y para dónde va, usted a su hogar llegará bien. Porque hubo muchas personas también que no ligaron la gasolina con el alcohol. Porque pasan muchas cosas alrededor y a veces culpan mucho a los Gaga. Pero los Gaga, parte de Bandagueto, que yo presencié y me siento orgulloso de eso también. Presenciamos todo aquel que pudimos, estuvimos ahí. Giovanni Gueto brindando apoyo, brindando organización, dando ideales. Fue una Semana Santa épica, histórica para mí. En lo personal, ¿cuáles fueron los momentos más especiales que tú viviste en los Gaga? Esta Semana Santa 2024. Me gustó muchísimo San Luis. Saludos para la gente de San Luis. Saludos San Luis. Ticen el Gallo, Vete en Caso Fé. Donde quiera que el presenciado no estaba bien. Porque había una organización épica. Estaba linda la Semana Santa. Esa es la luz. Bueno señores, yo en lo personal debo decir que siempre agradeciéndole, claro, a cada uno de los dueños de Gaga, a cada uno de los organizadores. Mencionar a San Luis, como dijo el bro, me sentí sumamente especial. Allí en el Batel San Luis, tanto por el trato y el sincretismo, a nivel de Gaga, cuando ya se está hablando de Gaga, que tiene San Luis. Ustedes saben que yo tenía muchos años que yo no veía el lo Gaga sacando a la reina y a lo mayor fuera de su casa. O sea, ahí a su casa, a sacar a recibir. A su casa directamente. El Gaga, que mucha gente se quejaron en San Luis. Ah no, que el Gaga de San Luis está, todavía son las 2 del mediodía y está allá en San Luis. No, que mantiene su tradición. Mi hermano, oye lo que sucede señores, es que San Luis salió sin temor a equivocarme, con más de 30 mayores. Y a cada uno de los mayores fue sacándolo mayoría de su casa. Reina, mayor, sacándole de su casa señores, como lleva la tradición. Entonces, eso es algo que se toma mucho tiempo. Es algo que, aunque uno no quiera hacerlo rápido. Y ustedes saben que San Luis no es tan chiquito como yo pensaba. San Luis es grande. San Luis es grande. El pueblo de San Luis es bastante grande. Es grande. Y quiero, una vez más, agradecerle a Bleu y a los muchachos en general, la gente mía de San Luis, que ustedes saben que yo también soy de por allá, por el trato recibido, no simplemente a mí, sino a todo el equipo que compone Banda Gueto. Ustedes saben que Ray Tijan y su equipo. Ray es un gan, pero pertenece al movimiento Gueto. Esa es la verdad. Cuéntanos. No, y escúchame. Ajá. Ellos de San Luis, tomando en cuenta, porque a cada quien hay que darle su mérito donde se lo merece. Real. Tiene un sincretismo de cabo a rabo, según yo vi y presencié. Porque no es tanto lo que usted pueda ver, que muevan una bandera. No es tanto lo que usted pueda ver, que hagan el significado de lo que se hace. Es lo que se lleva mérito. Y ya, felicitando a cada uno, dueño de ganas que salió esta Semana Santa aquí, me tomo el atrevimiento también de felicitar a Mondifei, que rompió feo representándonos a cada uno de nosotros en Haití. Que a cada quien que se merece su mérito hay que dárselo. Mondifei, la cabra humana también. Omar, dime, cuéntanos de ti, porque tú sabes que es tu experiencia. Como cada año, no sé por qué este año fue como tan épico. Demasiado chulo. Me siento muy bien con el gagá de Ticén Gallo, apoteósico. Yo solo. Yo solo. No, no, no. El dijo, compañero mío, este año vengo apoteósico y lo demostró. Lo demostró. Lo demostró. Por igual, lo demostró Betén Cansofé. Y lo demás, Gagá, Sentilí, que estuvimos presentes. Y un sinnúmero de Gagá que hicieron presencia. O sea, hicimos presencia entre ellos. Y nos sentimos bien con cada uno de ellos y a los fanáticos que le decimos que nosotros hacemos la encuesta. Giovanni no se presta para eso, pero nosotros siempre tomamos el atrevimiento de hacerlo por los fanáticos. Un derecho público. ¿Me entiendes? Es real. Lo hacemos mayormente por los músicos que lo exigen. Nos escriben. ¿Qué es lo quebró? ¿No va a ser la encuesta este año? Sí, eso va. Nosotros lo hacemos mayormente por los fanáticos y los músicos. Pero no es para que nadie tenga discolia. No tenemos enemistad, sino destacando cada esfuerzo de cada club. ¿Me entiendes? Y tengamos que los brujos entre ellos tengan una disputa por entre los fanáticos y los demás. Todos somos una familia. Exacto. Omar, pero en lo personal, ¿cómo te sentiste en estos garras? No, me sentí. ¿Y cuál fue el momento más épico que tú viviste? Mi momento épico fue... Me dio mucho. No. Mi momento épico fue... Agua Blanca. Agua Blanca. Espérate. ¿Qué viviste allá? Espérate. Espérate. En el cruce. No, es que te estoy diciendo que en el momento que me sentí como... Como cópico. Tú sabes, entusiasmado, tú sabes. Sí. En esos momentos, Agua Blanca, en esos batalles, cuando frenamos Pan de Alejandro van, van donde dicen, apoteósico. No sé qué tiene ese hombre atrás, pero estaba... O ya habíamos allí, ya había de todo. Y eso era la parte que ya tú sabes. Bueno. Dani, dime, cuéntanos, ¿y tú? ¿Cuál fue tu momento más épico que tú dijiste? Bueno, esto es lo que yo estoy viviendo. No, yo... En lo personal, yo disfruté mucho el Gagá de Ticén. Me gustó bastante. La pasé chévere junto al equipo. ¿Me entiendes? Y siempre... Hay un llamado que yo siempre les voy a decir. Sí. A todos los Gagá, por el esfuerzo, la inversión que hace. Eso es muy bonito. Cuando pasa una Semana Santa, que no hay nada que lamentar. ¿Me entiendes? Porque cada Gagá, cada dueño de acá, que sale a la calle, asumir su compromiso. Pero hay una inversión. Real. ¿Me entiendes? Hay una inversión. Y cuando hay un problema, no solo para el Gugá, está para todo el movimiento. ¿Me entiendes? Pero nada, agradecido de Dios por esa bella Semana Santa, vuelvo y les repito. Que todo salió en orden. Y por el manejo que tienen cada día más. Vamos a pedirle a Dios que el próximo año que venga, que todos los Gagacitas, todos los que nos gustan eso, la religión. Que siempre mantenemos los comportamientos así adecuados, como pasó este año. Que sigan creciendo. Que sigan creciendo y bendiciones. Real. Amén. Y de mi opinión, yo entiendo que hay una guerra invisible. Hay una guerra invisible. Hay una guerra invisible. Hay una guerra invisible. ¿Cómo así, bro? Bueno, sobre todo de esos mismos de la encuesta, debería haber muchos hermanos más inteligentes que brutos. En el sentido, hay una guerra invisible con muchos brujos falsos, que solo de la religión, traen dinero y no tienen ningún tipo de inversión. No invierten para que tal pueblo con tal Gagac disfrute de ello. Así sucesivamente. Hay una guerra invisible con las personas que prohíben el Gagac. Con las personas que ven al alrededor, que pasan muchos catástrofes y se lo inculcan a la religión. Nosotros los religiosos deberíamos ser más unidos y tener la mente más abierta. De unirnos más cada día. Que la Semana Santa próxima, cualquier evento que cada uno de nuestros hermanos tenga, debería no ser uno. Para que nosotros batallemos contra eso y nos den el espacio y el respeto que nos merecemos realmente. Es mi opinión y un consejo a cada uno de ustedes que están viendo esto. Que les sirva, lo pueden también utilizar y tenemos que ser solo uno. Recuerden que somos espirituales. No somos artistas, no somos peloteros, no somos baquebolistas. Nosotros somos de raíces. Y las raíces hay que conservar y mantenerlas hasta donde más podamos llegar sobre ellas. Es mi opinión. Salsa. Angelo, cuéntanos. Oye, San Luis, mi hermano. Cuando nosotros llegamos a San Luis, el jueves santo en la noche, yo vi el público, el acogimiento de la gente de San Luis fue algo épico. Me siento muy orgulloso de mi primera Semana Santa que visité a San Luis. Y me sentí... ¿Tú querías vivir eso? ¿Tú no lo vivís así? Yo te enfrenté y yo te dije, chulón. Hay que vivir ese momento. Hay que vivir ese momento. Y fui a San Luis. La gente de San Luis son únicos. El 12. El 12 record. El 12, mucho respeto. Coqueto. Felicidades de Blas Sánchez. Un buen trabajo, sí. Blas Sánchez decía algo en una conversación que se tuvimos. Que cuando el gagá entra a corte bolo, se transforma. Y eso yo lo viví. Lo viví. El sincretismo. La forma de tratar a personas. La forma de recibir a los mayores y a las reinas. Y no nada más los mayores y a las reinas. A cada integrante del gagá. Un sincretismo increíble. No. La tradición nunca se ha perdido. Nunca. Esa es la parte importante que tiene Blas Sánchez. Sí. Nunca ha perdido la tradición. Nunca pierde su tradición. Siempre mantiene su tradición. Y eso es importante. Es importante. Porque la tradición no se puede perder. Bien. Aunque haya muchas cosas modernas. Hay modernidad. Pero la tradición es importante. Y en esa parte siempre hay un respeto al gagá de San Luis. Esa es la vuelta. Dominio, yo sé que tú estás loco por este en materia. No, no, no. Muchos están empezando y está bien. Muchos están empezando y está bien. Bueno, señores. Hay un tema que nosotros no podemos dejar de entrar ya. Ya para entrar realmente a la base. Que es lo que es el fundamento en general. Y de los temas que están en la palestra pública ahora mismo. Que es sobre quién fue el mejor. ¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el mejor? Todo el mundo se pregunta quién fue el mejor. Si fue Ticen. Si fue Betén. Que son ahora mismo los dos que están en la palestra pública. En el debate. En el debate. Pero yo quiero que la gente sepa. Ajá. Que si hay personas que están aquí. Todos los que estamos aquí. Tenemos la autorización y la experiencia. De hablar de quién se destacó. No voy a decir quién fue el mejor. ¿Quién se destacó en el momento? Porque señores. Recuerden algo. Ustedes siguen la bachata, ¿verdad? Bachata del año fue Allende. Y Allende no está cerca de ser el mejor bachata del país. No está. Entonces no se equivoquen con eso. Tú te puedes destacar en un año. En un mes. O lo que sea. Pero eso no significa que tú eres mejor que el otro. Porque Allende fue el bachata del año. No, claro. ¿Cómo se dice la bachata? Ayer me dio para llamarte. Y yo estoy de acuerdo que muchos que están escuchando eso no saben que Allende fue el bachata del año. Eso no se lo sabe. Que Allende no es el mejor. ¿Tú sabes? Es tan tal que Allende no está en el top 20 de la bachata. No, no, no. No está. Él no sale. Fue una chepa que él pegó ahora. No, para que la gente pueda entender lo que significa. Y por qué nosotros sí estamos autorizados de hablar quién fue el más destacado, no el mejor. Y aparte que debemos reconocer el recorrido que nosotros hicimos. Pero Giovanni, eso es lo que nos autoriza. Exactamente. No es porque yo soy dominio, ni tú eres Giovanni. No, no, no. Es salsa. Es por el recorrido que nosotros hicimos. Y vimos. Presencialmente por Gagá. Hubieron personas también que las cuales me tiraron. Bro, pero tú estuviste en el Gagá. Tú sabes que el Gagá es mejor que... No es eso. El sistema de que nosotros participamos es un sin número de Gagá. Y algo, Omar, nosotros no votamos. ¿No votamos? Nosotros no votamos por nadie. En ninguna encuesta nosotros tenemos que votar. No, nosotros no votamos por nadie. Exacto. Ni incidimos invitando a gente a votar por fulanito. Tampoco. No, que no tenemos que hacer eso. No, y lo más importante que se dio esta vez es que las votaciones nunca fueron exageradas. No. Si tú te fijas, Ticen y Beteng iban ahí en las redes sociales. Beteng le pasaba. Beteng le pasaba. Beteng le pasaba. Si tú me preguntas a mí. Una pelea. Una indigreción. ¿Quién fue para ti el más atacado? Ajá. Yo lo voy a decir. Igual levanta mi mano. Y fácilmente no esté dentro del Gagá que más me guste. ¿Cuáles fueron? ¿El Gagá más atacado? Sí. ¿Como en sonido musical? En general. ¿O en crecimiento? En crecimiento. Sonido. Yo te voy a dar lo mío. Cuéntame. En sonido. Dilo. Ticen. Ticen. En crecimiento, el Gagá más grande ahora mismo que hay ahora mismo en el país. La generación épica. El Gagá más grande que hay en el país. Escúchame, para que la gente no se confunda. En crecimiento, el Gagá más grande que hay en el país para mí es Beteng. Del lado del este. No sé de aquel lado. Porque tal vez el Gagá que nosotros no lo vimos. Y claro que no lo vimos. Exacto. Pero ese Gagá y Beteng ha crecido muchísimo. Y la música... ¿Cómo se dice? El desarrollo musical que tiene Beteng. Es incomparable. Que nos sorprendió también. Pero oye mal. Ticen estaba acoplado. Ticen, Beteng. Musicalmente para mí es más grande. Pero el Gagá del momento de este año. Es Ticen. No. Es uno de los Gagá que más crecido ahora mismo es Beteng. Sí. Beteng y San Luis son los Gagá más grandes que ahora mismo. De este lado. Del este. Pero el Gagá que más dio la par a nivel musical. Y mantuvo su ritmo. Fue Ticen. Ticen te caminaba un kilómetro. Sin bajales. Sin bajales. Sin bajales. Los músicos en su área. Los mayores en su área. La reina en su área. Todo. Pero con eso. Y a nivel de organización. Ticen. No. Déjenme terminado para no. Ajá. Y meterme en problemas con amigos míos. Sí. Sí. Porque yo sé que la gente está loca. No. Ticen fue el más destacado. Pero yo vuelvo y repito. Para mí Ticen no es el mejor. Que queda esa puntuación de mi parte. El más destacado de este año. Si hubiera que ganar el año. La medalla de Ticen. Y yo levanto mi mano y digo. Usted se la ganó hermano. Este año se la ganó. Usted se la ganó. Señores. Tú veías el otro Ticen. Y tú te reías. No hay que. Ticen te inspiraba. La tómbola. Confianza. Y paz. Y bacanería. Ticen andaba a burlao. Parece que Ticen un ser fue y le dijo Ticen. A ese punto. Sí. Porque el tipo estaba entregado. Y hay un detalle. Que él lo predijo. Antes de empezar a ganar. Él dijo. Este año es mío. Para los que crean. Vayan preparándose que este año es mío. Entonces. Ya lo demostró en todo momento. Él nunca le bajó. En este panel. Estamos todos de acuerdo que Ticen se mereció el detalle del año. Claro, claro. Señor. Volvimos y repetimos. No el mejor. Es que él. Como él dijo. Él lo predicó. Pero él se preparó también. Se preparó. El detalle del año. ¿Quién es? Para nosotros. Dicen. No el mejor. No es que el mejor. No, no. Esa tontería. Yo no lo voy a decir. Hay un detalle. Que la gente no puede confundir una cosa con la otra. Sí. Ellos hay. Mejores artistas en trascendencia. Ellos hay. Revelación del año. Que matan ese año. Se engaño. ¡Ey! ¿Tú estás bien? Sí. Oiga algo. Del año pasado. Y este año. Yo me consideré Revelación del año. El mejor brujo. Sí, pero sí. Como hermano espiritual de todos. El mejor es Dios primero. Y ustedes que hacen su esfuerzo. Cada vez. Cada uno de ustedes bueno. Ustedes son los mejores toditos. Eh. Más esfuerzo el año que viene. Dani. Y ahí vamos a demostrar. ¿Qué tú entiendes que Betén le bajó este año o se confió? ¿Qué pasó ahí? Porque Betén tiene los músicos. Eh. Betén tiene una tremenda banda. ¿Entiendes? ¿Qué le pasó a Betén? Omar y Dani. Compartan esa idea y expliquen. No. Lo que pasa es que a veces. Hay. Como se. A veces nos confiamos mucho. Por ejemplo. Hay pelotero. Vamos a entrar en tema. Hay pelotero. Cuando va al home the play. No es con el. Del home. No es con. El nombre que va a batear. Es con la acción que haga en el momento. Es con la acción que tú vas a hacer. Que tú hagas en el momento. ¿Me entiendes? Entonces. Entonces como dice Franky. Dicen fue un palo asechao. Un palo asechao. Un palo asechao. ¿Entiendes? Sí. No, no. Porque es mi punto de vista. Oye. Hablando desde ese tema. Yo quiero. Te pusiste serio. No, no. Quiero puntualizar algo serio. Oye lo que pasa. Esa tontería que tienen los dueños de gaga. Cuando alguien no le da la razón. Ah, no. Que yo no hago gaga para el público. Mentira tuya. Mentira. Sácate eso de tu cabeza. Dicen que tú no haces gaga. Dicen que para el público. Que tú no haces gaga. Que qué sé yo qué. Si tú no hicieras gaga para el público. Tú no te prepararas. Año por año. Para salir bonito. Y no ensayaras tampoco. No ensayaras tampoco. Y tú salieras a la calle. A hacer tu gaga. Como te dieras. A lo que caiga el bobo. Exactamente. Dicen que no que yo. El gaga para los seres. Se sabe que tú estás haciendo gaga para los seres. Otra cosa que quiero puntualizar. Y que quede bien claro. Claro que el gaga es una competencia. Siempre ha sido una competencia. Sea sana. Sea musical. Pero el gaga. Toda su época. Desde que yo tengo nacimiento. El gaga ha sido una competencia. El que quiera discutir eso. Que lo discuta. El que me quiera venir con disparate. Eso es cosa de antaño. Por eso que antes. Pero antes. Anteriormente. Por ejemplo. Salsa. A veces hasta por una mujer. Oigan bien. Por una mujer. O un mayor. Que se fue para otro gaga. Había que salir a buscar ese gaga. Se llevaba un público. Había que salir a buscar ese mayor. Porque está el gaga. Y hay que competir. Musicalmente. Para que él quede como ridículo. Sí. Entonces no me digan a mí. Coño. Todo el tiempo. La maldita vaina. No. Si no le favorece. No. Si no le favorece. Exactamente. Cuando no le favorece. Sale. Mentira tuyo. Mentira. El gaga. El gaga. Siempre ha sido una competencia. Ahora bien. Musicalmente. Ha sido una competencia sana. Bien. No te voy a discutir. Pero no me diga a mí. Nada más. Que tú estás haciendo gaga. Para el público. Que tú estás haciendo gaga. Para los seres. Si tú estás haciendo gaga. Para los seres. Anda a pies kilómetros. Como se hacían antes. Y no ponga a tu gente cómoda. Nunca se usa un vehículo. No. Pero yo te voy a decir algo. Bate con bate. El gaga. No me diga con paño tibio ya. No. El gaga. Que no compite. En la semana santa. No tiene reina ni mayor. Tú. Exactamente. Porque lo mayor y la reina. Llegan al gaga bueno. Por la música. Por la música. Por la música. Pero oye. Hay otro tema. Ok. Tú estás haciendo gaga. Para los seres. Sal con el poquito malo que tú tienes aquí. No vayas para irte a buscar músicos. No busques músicos en Haití. No busques músicos. No busques mejorar tu estilo. Si en verdad. Tú estás haciendo gaga para los seres. No es así. Es real. Si tú estás haciendo gaga para los seres. Y no para el público también. Y el gaga en una competencia. ¿Por qué año por año. Tú cambias los pañuelos. ¿Por qué año por año. Tú te preocupas por salir con gorra nueva. Es un punto. ¿Por qué año por año. Tú quieres salir. Con tenis nuevos. Para que te vean. Pero que es un punto. En semana. Oye. En los tiempos de antes. En mi conocimiento. Que me decían. Mis ancestros. Como abuelos y tíos. Ajá. Que decían. Que para tú bailar un gaga. Tú tenías que ir para un altar. Llevar un romo y una vela. Y bailar con esos pañuelos viejos. Pero antes se recogían. Se recogían cinco en desagos. O cinco en desagos. Yo voy a salir con un vestuario nuevo. Voy para la. Para donde venden tela. Dame un vestuario nuevo. Una vaina. Pañuelos con tibeto. Es que o mal. Hay una competencia musical. De todo. No musical. Entre todos. No musical. Exactamente. No musical. Exactamente. Exactamente. Todo el mayor se preocupa por salir bonito. Todo el mundo. ¿Entiendes? No. No. El dueño de gaga. Que dice que no está en competencia. Quiere que su gaga sea el primero. Sí. El número uno en vestimenta. Entonces. ¿Por qué ellos dicen que no están en competencia? Exactamente. Sí. Y hay otro punto que yo quiero aclarar. Eh. Se filtraron con estos chipeos que hay ahora. Se filtraron una cuanta informaciones. En base a nuestra persona. Mucha gente. Queriendo denigrar. Lo que nosotros hacemos. Sí. Señores. Le voy a decir algo. Usted está muy equivocado. Quienes iniciaron esto sin temor a equivocarnos. En las redes sociales principalmente. Se llama Movimiento Ghetto. Estos que estamos aquí. La foca. Estos que estamos aquí. Fuimos que iniciamos. Y le pusimos el orden. Donde tenía que ir cada cosa. Que hoy en día. Mayoría. Vamos a decir. De los gaga. Dueños de gaga. Unganes. Son amigos. Es gracias a esta industria. Entonces. Usted. Que empezó ayer. Que está copiando de lo que nosotros estamos haciendo. Tú no puedes salir a nosotros. Que no. Que. Que lo que ellos están haciendo. Nosotros estamos subiendo en el palo. Año por año. Mostrándole a la gente. Lo que realmente nosotros somos. Más de 13 años ya. Señores. Y cada día más. Innovando. Usted no puede decir. Que lo que nosotros estamos haciendo. Estamos mal. Y. Lo más importante. Oigan bien. Oigan lo más importante. Que nosotros. Hasta el sol de hoy. Este grupito que está aquí. No sé ya los otros. Pero. Lo que estamos aquí. Que representamos el movimiento gueto. Nunca. Hemos tenido un impase con nadie. Y si lo tenemos. Nosotros tratamos de resolverlo. Para no quedarle mal a los gaga. Nunca. En una actividad. En una actividad. Usted puede decir. Que Dominic. Que Dani. Que Ray. Que Omar. Que. Ángelo. Salsa. Que nosotros lo pisamos. Y nosotros tratamos de desbaratarle su fiesta. Entonces. Eso es algo que se valora. Más sin embargo. Lo moralista. La gente. Que son ellos. Que ellos son la pampa. Que ellos son esto. Busca. Busca el historial de ellos. Busquen el historial de ustedes. Para que ustedes vean. Entonces. Ustedes no tienen como compararse con nosotros. Lamentablemente. No es de que. Que nosotros. Queriendo privar humilde. Nosotros se la damos. Pero no es que nosotros. Nosotros no estamos claros de ustedes. Nosotros sabemos la demagogia que ustedes tienen contra nosotros. Porque nosotros lo estamos haciendo bien. Miren este año. Lo que pasó en Consuelo. Si. Este año. Lo que pasó en Consuelo. Entonces. Hay cosas que nosotros. Todavía. No lo queremos tirar a la luz. Pero no es que nosotros. No estamos claros. Nosotros tenemos mucho audio. Mucha gente. Que nosotros. Oye. Respetamos y admiramos. Hablando disparate. No que. No, no, no. Déjense de eso. Que lamentablemente. Nosotros somos la industria. No es porque nosotros. Lo hayamos dicho de boca. O nosotros. Queremos presumir. Es que tenemos. Más de 15 años. Ya. Sentado en el palo. Y haciendo cosas positivas. Que vaya en pro a la religión. Pero hubieron personas. Disculpa que te interrumpa Giovanni. Que en la encuesta. Me escribieron privado. ¿Quién eres tú? Ah, oye. Para. Decir cuál es. El mejor. El público. Disculpame mi amor. El público que lo dice. Nosotros somos la fucking industria. Disculpa la palabra de la fucking. Pero es una. Un lema. Pegado en. ¿Me entiendes? Somos la industria. La cual. Nosotros andamos. No un solo gaga. Nosotros abarcamos. Varios gaga. Que nosotros. Pesificamos. Y sabemos. Y nos quedamos callados. A base de todo. Ahora. El público. Es responsable. De decir cuál. Y el público. Es quien decide. ¿Quién decide? Porque. Porque. Participan. En todo. No se especifican. Un solo gaga. Oigan. Oigan lo que pasa. La encuesta. Se basa. A veces. En. Popularidad. En gusto. En gusto. Pero nosotros. Estamos sentados aquí. No estamos por una encuesta. Exacto. Nosotros tenemos una ventaja. Sobre mucha gente. Y no debemos. Tratar como de tirar autos por el suelo. Por esa ventaja que tenemos. Exactamente. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que mientras muchas personas estaban en su casa acotado. El jueves. Nosotros estábamos en San Luis. En San Luis. En San Luis. Estábamos Andeleo. Andeleo perdón. Andeleo cerró. Pasamos para Andeleo. Para Napolinar. Para Napolinar. El jueves. Pero mucha gente estaba acotado en su casa. Cómodo. ¿Me entiendes? Dormiendo. Haciendo lo que podían hacer. Y no tiene la facilidad de nosotros. De ver lo que nosotros vemos. Exactamente. Entonces yo vuelvo y repito. No me gusta la palabra mejor. Exacto. Y quiero que ustedes hagan énfasis en eso. No repitan esa palabra. El mejor. Si usted se la quiere dar a alguien. Dígale que él es el más destacado en este año. Porque es que el mejor influye en muchas cosas. Sí. Yo se la voy a Ticen. Y te voy a poner claro. Tú me pones un enfrentamiento a Ticen y Betén ahora mismo. Es un lugar. Me duele que no estamos preparados para eso. No tenemos la educación. Para aceptar lo que está pasando. Exactamente. Tú pones a Betén de este lado y a Ticen de este lado. Y fácilmente. Musicalmente. Betén se lo va a llevar. Sí. Para que tú entiendas. Salsa lo que estoy diciendo. Fácilmente en ese momento Betén se lo lleve. Pero disculpa. Pero el más destacado en los tres días que bailó Ticen. Ticen. O sea el garazo no. Bien. Tú dirías que eso lo llevaría en qué. En fanaticada. No. Musicalmente también. Musicalmente. Betén es más fuerte. Ya en esa parte de música. No sé. ¿Cómo te explico? Los fanáticos no entran. Los fanáticos no entran. No entran. El sonido audiovisual. Eso mismo. Lo que tú puedes escuchar es un audio. La banda de Betén Cansonfé. Estaba demasiado organizada. Pero se confió, Salsa. Se confió, Salsa. Se confió. No, yo sé. Hubieron muchas organizaciones el año pasado. Las cuales este año no la hablo. Son míos. Y los amo a cada uno de los integrantes del Gaga. ¿Usted sabe lo que le pasa a Betén? Helmann. Hubieron muchas organizaciones las cuales participamos entre nosotros. El gagá le conocí demasiado. este año. El gaga le creció demasiado, no permitía que los músicos se desarrollen. Por lo tanto, tú has hecho mucho ese énfasis sobre el gaga Dominic, diciendo que Betten se confió en qué término. O sea, ¿qué yo te digo a ti? Eh, Giovanni, los otros días un líder nos dijo a nosotros, eh, ¿fue la gente hace el mismo trabajo que hacen ustedes? Yo le dije, no, no hacemos lo mismo. Él tal vez saca un teléfono y grave, o saca una cámara y grave, pero no hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo. Entonces, Giovanni se va a confiar en su casa. Señores, mira lo que nosotros hemos formado ahora. Aquí no hay que una leyenda. No es un imperio, bonito. ¿Cómo brujo? Un joven con aspiraciones y dedicado a la 21 divisiones. ¿Y qué pasa? Usted tuvo la visión. Dijo, Dominic, Dani, muchachos, vamos y nos vamos a hacer algo diferente. No nos podemos quedar en el letalgo. ¿Qué pasa con Betten? Betten se quedó cómodo. Yo el año pasado rompí, este año yo estoy cómodo. No vi la soga de Betten organizando. Ya. La gente se le tiraba arriba al bambú. ¿Ya? Y tapando a los muchachos. Y los muchachos. Y el músico así no puede fluir. Y se confiaron, Dani. Eso fueron una de las partes que yo vi y yo dije, oh, ¿y qué pasó ahí? No veo la soga, no veo a fulano ahí, fulano ahí, las cuales yo vi que tocaban una música y tocaban tres y cuatro horas y no se paraban. Pero la abarcación del público no permitían que yo tocaba un gaga. ¿Por qué? Por la falta de organización que tuvieron ellos. Que no la tuvieron este año. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿No entiendes? Notable por el público. Estoy de acuerdo contigo. Notable por todo el mundo que vio. ¿Todo el mundo? Sí, no nada más nosotros todos notamos eso. A ellos les faltó como más agresividad. Pero, pero, espérate, pero me gustaría que ya nosotros que tuvimos la oportunidad de visitar Mario Gagá y andamos mucho en el Gade de Betén. En realidad ustedes entienden que el sonido a nivel de destacado musicalmente, ¿tú entiendes que la vaina estaba entre Betén y Ticén? De ese tipo gaga así. De ese tipo gaga así. Por ejemplo, si yo te digo José Feray, el negrito picante. Oye, muchachos. Ese tipo, cuando yo lo vi, ese tipo agarró, tocó dos kilómetros imperaces. Nunca paró. Una continuidad. ¿Me entiendes? Entonces una música y cuando le bajaron, ¿tú sabes lo que va a hacer él? Si están cansados, ¿quién está en el otro grupo? Felicidades a José Feray, el morenito. Te la comité, te la comité, te la comité. Sí, muy duro, de verdad. Metiste mano este año. Coño, y Zacarías. ¿Qué te pasa, Zacarías, hijo mío? No, 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 no. Diablo, Zacarías, tú estás bien. Felicidades, Zacarías. Ve acá, loco. Pues bien. Hey, señores, hay un tema que yo quiero seguir profundizando. ¿Por qué estamos de pie ahora mismo? ¿Qué pasó ahí? No, no. Coño, pero tú viví innovando, ya es una locura. Tú sabes que nosotros innovamos. Gracias, dándole crédito a Lungan, Ray, que fue quien lo invitó. Y yo dije, no, vamos a hacerlo para ahora. Vamos a hacerlo de pie, te pego. Oye, hay un tema que me gustaría realmente debatirlo. Y es porque nosotros entendemos que cuáles fueron los gagas más destacados de este año. Oye, lo que pasa. Esa es la palabra. Dentro del mejor, en mi percepción, yo voy a decir cuál fue el mejor. ¿Cuál? No, el mejor, no, el más destacado. No, 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 el mejor, el mejor. ¿Cómo? Una palabra que pesa, chulo. El mejor, el mejor. Yo me voy a especificar. Pero tú eres responsable de eso. Yo me hago responsable. Yo no me alegro. Voy a hacerlo personal. Ya ustedes saben, no me dejen de entrar en ningún gagas, ningún prillé, que yo voy a decir para mí cuál fue el mejor. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Nosotros vivimos discutiendo. No, que fulanito fue el mejor, que fulanito sonó mejor, que fulanito mejor. Pero, a nivel general, señores, ustedes saben lo que conlleva una palabra, decir que fulanito fue el mejor. Estamos hablando de organización, que mayoría de los ganas este año no tuvieron. Organización. No lo tuvieron mayoría. ¿Por qué? Yo te voy a explicar. Yo te voy a apoyar. ¿Tú quieres flotar? No, yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar. No, no, no. Ya yo se me suele tomar. Organización. Chulo. Espérate, espérate. Un gagas pequeño. Sí, dilo. Porque un gagas pequeño. Espérate. No, no, no. ¿Qué digo pequeño? Estamos hablando de gagas. Espérate. Cállate. Cállate ya, Omar. Oye. No, sí. Señores. Oye, no, no. Estamos muy relajando. Pero, oye, un gagas, para decir yo soy el mejor, no es simplemente la música. Tú sabes de la poca gente. Tú me estás dando la razón. De la poca gente que yo vi. De la poca gente que yo vi. Que hacía así. Y se paraban. Ticen y Bleu. Ticen y Bleu. Que nada más con hacerle una seña a la gente. Se paraban. Hay una balsa de dueño de gagas. Que quieren decir obligatoriamente que uno le dé el número uno. Que en las redes sociales la gente vota por ellos. Pero, mi hermano, si usted no tiene organización. Usted no se sabe en qué momento a dónde están los músicos. Tú no sabes cuál es la posición de los músicos. La reina es lo que andan buscando tigres. Lo mayor es lo que andan bebiendo cerveza. No, es que es mal. Nosotros lo estamos enfocando musicalmente. Ya, claro, no se la voy a quitar Ticen. No se la voy a quitar Betén. Porque son personas que están en el gusto popular. Felicidades de Mondifé que ganó allá en Haití. Pero, los gagas que bailaron ahora en este 2024. Uno de los que mata en el gusto popular ahora mismo. Ebetén y Ticen. Que ahí es que está el chipeo. Pero, ¿qué pasa? Señores, no nos podemos enfocar nada más musicalmente. Nosotros tenemos que enfocarnos. Para tú decir que un gagas fue el mejor de este año. Pero, refiriéndome directamente a los dueños. Que se quillan cuando tú dices que el gagas tuyo no fue el mejor. Refiriéndome directamente. Hay muchas cosas que conllevan para tú decir que tú eres el mejor. Tú no tienes disciplina. Ahora mismo, tú eres dueño de gagas. El gagas está aquí en una esquina. Tú estás dos kilómetros. No. Y eso es lo que tú dices. La reina tuya. Tú no sabes cuál es la primera reina de ese gagas. Mucho organismo. A la hora de una mesa, tú no sabes a quién es que tú vas a llamar. Viene una gente que tú vas a recibir una gente. Tú tienes que estar buscando. ¿Dónde están los fulanos? ¡Ey! Ven. Ven. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú eres mejor en ese término. Pero, ¿quién es mejor? Desarrolla. Yo te estoy diciendo. Para mi gusto personal. Dilo. Para mi gusto personal. A mí me gustó mucho la organización de San Luis. Y me gustó la organización de Ticen. ¿Tú sabes por qué? Oye, ¿por qué lo voy a decir? Oye, ¿por qué? Como dueño de gagas. Yo lo vi a ellos plantado ahí adelante. Alante. Al dueño de gagas. Macanón. Lo vi ahí. Ajá, dime. Con su soja. Hay algo que tú no sabes. Ah, y Telemaco, diablo. Telemaco. Tengo que dársela. Hay algo que tú no sabes. Ajá. El morenito picante estaba enfrente de esos gagas. Buenísimo. Señores. Está bueno. Señores. El área del negrito picante. Oye, mi hoyo. Sin desperdicio. No, yo vi ese gagas en Guaymate. Yo dije, wow. Sin desperdicio. No, le di buen frente a este gagas hasta que se termine. Sí. Y así lo hicimos. Y así lo hicimos. Mira, pasa algo. Fluye. Yo estaba esperando que tú rompa, porque yo te di la oportunidad. Y tú te quedaste por encima. Yo estaba esperando que tú digas la palabra exclusiva. Ajá. ¿Tú sabes por qué yo te puedo compartir eso? De que San Luis es el mejor o uno de los mejores. Sí. Porque el gagas es San Luis. Es una familia. No es el breo. Ajá. No. Ellos lo escriben bien. No sé si lo escriben bien sabiendo lo que estaban haciendo. No, lo escriben gagas San Luis. Pero ellos lo escriben así. No sé si ellos saben lo que están haciendo. Pero está bien escrito. Gagas San Luis. Gagas San Luis. Loco. Hasta el niño de cuatro años. Hasta el niño, hasta el señor de setenta años, está de acuerdo con lo que está pasando. Está de acuerdo con lo que está pasando. Ellos se critican entre ellos, porque tú no puedes criticar a San Luis. Tú no puedes criticarlo, tú no puedes. Porque Giovanni, todo el mundo tiene una función dentro del gagas San Luis. Dentro del gagas. Y apuesta a que las cosas salgan bien. Eso es lo que lo convienta a ellos en el mejor. En lo mejor. Porque, salsa, tú puedes ver un chamaquito así de cuatro años. Tiene una función. Conoce su función. Y también tú un anciano que no puede caminar delante del gagas. Tú dices, coño, ¿por qué descansa? Tiene su función. Tiene su función. Tiene su función. El tigre que está con la cerveza en la mano. Está pendiente. Está chequeando. Está pendiente. Tiene su función. Eso para mí lo hace lo mejor a ellos. Exactamente. Lo mejor a ellos. Aunque, Ticen, este año es uno de los más atacados. Musicalmente. Pero a nivel organización. Organización. Estaba organizado, Ticen. Sí, Ticen estaba organizadito. Estaba organizadito. El negrito picante también lo vio organizadísimo. No, cada persona en el negrito picante tiene su función. Exacto. Pero hay algo que yo debo criticar. Para que el año que viene, señores, copen lo bueno. Ustedes, mucha gente se incomoda con uno. Porque uno menciona a Bleu. Ah, que uno se lo quiere dar a la gente de San Luis. Para que la gente de San Luis no se quille. No es para que se quillen. Oye lo que pasa también, comando. El gaga de San Luis tiene primer ministro. Tiene diputado. Tiene senador. Tiene, ¿cómo se llama? Coronel. ¿Cómo se llama? Regidor. Tiene vicepresidente. Tiene presidente. Es así. Ese gaga tiene todo. Pero hay dueños, escúchame. Hay dueños de gaga que tienen una mano. No, que está organizado. Hay dueños de gaga que ellos, dentro de su ego propio, personal, ellos quieren ser todólogos. ¿Cuándo tú has visto en un gaga de San Luis que se perdió una guagua? Nunca. No. ¿Tú has visto en un gaga real? No. El tipo de lega funciona. Todo el mundo tiene su función. Exactamente. Todo el mundo tiene su función. Entonces, señores, lo que nosotros estamos diciendo son puntos. Ya hablando en términos generales, todos los gaga tuvieron buenos porque cada quien hizo su esfuerzo. Como el gaga de Jean Bávaro. Excelente, excelente. Jean Bávaro, excelente. Y una música. No tuvimos presente, que se esté claro. No, no, no. Pero escuchamos una sinfonía de Jean Bávaro. Tuvimos a Jordan B. Jordan B. Tuvó allá. Jordan B. Y tiene audiovisuales. Excelente el gaga. Güey, apoteósico. Excelente. Hay otro gagacito de... Perdón por la palabra gagacito. Perdóname, hermano. De Bávaro. Que no sé cómo se llama. Dije, estaba buenísimo también. Saludo a mi hermano Max Macallá. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo también. Hay otro gaga también que debo darle mi respeto. Que yo no había tenido la oportunidad de nunca verlo personal. Lo vi un poquito de lejos, pero lo vi bueno. Alejandro Vance. Ese lo encontramos. ¿Ese fue el que te hiciste tuyo? No, no, no. ¿Cómo se llama el que te hiciste tuyo? Coño, no en el frente, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama el que te hiciste tuyo? ¡Ese es el que yo voy a tocar! Así no. Eso no puede. ¡Ey, mi tonto! Dice un señor. ¿Le tiene cuidado? ¿Só puede hacer pajo? ¿Qué es lo que se enseñó contigo? Porque es que él me vio una visión. ¿Por qué crees que yo soy el que nadie haga? Exactamente. Pero no era Alejandro Vance, era Julián Agá. Es algo que nosotros somos un criminal. ¿Cuál? La gente de Bocachique. Ah, el vestimenta. El trabajo de Gambi. El Gambi. El Gambi, aunque no salió este año, no quiere resaltar. Apoyó todo el gagá. Vamos a resaltar. Vamos a entrar. No solo él. Escúchenme. Disculpen que lo interrumpa. No solo él, pero los integrantes. Como mayor, los que andan en el gagá, andaron con su vestimenta. Y lo mayor, hicieron presencia en varios gagá que yo mismo lo grabé. Que lo hicieron su recibimiento y un sinnúmero de cosas. O sea, tengo que darle la felicitación a los integrantes del gagá de Gambao. Del gran jefe. Del gran jefe de Gambao. Y a Gambao por su apoyo, como siempre. En esa misma línea. Ajá. Este muchacho se lo envió al mayor de San Luis. ¿Cuál? Al legendario. No, ey. Carlos Hongo. Ay. En vestimenta. Ay. Al señor que siempre sale bonito. No, 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 muchacho. No, no, salió también. No, no, pero Carlos Hongo se lo llevó. No, no, no. No, no, no. Pero iban ahí, comando. No, 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 Carlos se lo llevó. No, no, Carlos. A nivel de... Oye lo que pasa. A nivel de vida de mienta. Pero un perro. No, no, no. Oiga, oiga. No, no, yo vio con Hongo. Yo me comprometo. Es un pesanto. No, no, impecable, impecable. Bonito. Y me gusta porque se preocupó. Ahora, yo voy a dar, después que sale este video, 10 mil pesos que me saque un video de Carlos Hongo bailando. ¿En qué momento él baila? No, 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 loco. ¿Tú tienes un video de Carlos Bailando? Sí, él tiene. Ah, tengo pines fotos con él. Tengo pared de video. Tengo fotos. Él tiene video, él tiene video. ¿Bailando? Incluso que yo iba a subir un títano de él. ¿Pero Carlos Bailando? ¿Carlos Bailando? Mira, con el pupilo mío. Lo quiero ver. Carlos tiene un problema. No quiere bailar para que no se arrugue. Porque el tipo está planchadito. Está planchado. Pero, 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 definitivamente, definitivamente hay que la hacerla porque el tipo la tiene. Sí. Nosotros podemos ver que hay mucha gente que se están esforzando. Y preocupándose. Y también tenemos que dársela a Josecito, señores. Josecito Abreu. Jose Abreu. De allá de Boca Chica, que sale en San Luis. Venga, ¿por qué siempre? ¿Es fuerte? Sí, en San Luis. No, no, es que sea la leyenda. Sí, hay que dársela. Pero Carlos se la puso PC este año. ¿A él? Sí. Iban ahí comando. No lo viste. No, no, no. Tú estás loco. ¿Tú lo viste? Pues pila de veces. ¿Por qué que era una leyenda? El tipo viste bonito. Bueno. El tipo, pero Carlos este año estaba... Pero, tocando en otro ángulo, señores, debemos agradecerle a las autoridades generales por el trabajo que ellos hicieron este año. Pero yo entiendo que se puede hacer más. ¿En qué término digo que se puede hacer más? Que las autoridades deben entender con lo que sucedió ahora en el 2024. Señor, ustedes saben lo que más de un millón de personas podemos decir ya contando todo lo que haga en general. Y nada que lamentar. Pero dándole... ¿Y un dolor en la cabeza? Dando porque nosotros hemos crecido. Exactamente. Y porque la autoridad se ha fijado porque nosotros invertimos en ese proyecto. Exactamente. ¿Me entiendes? Yo digo nosotros porque es lo que tiene que ver con las 21 divisiones. Entonces yo le voy a hacer un llamado a un grupo de tigres y de damas que son filósofos. Pero tú no lo ves. Se van a saltando apoyo. No, tú no lo ves. Ni dando ni una botella de agua. Incluso... No, pero hacen like todos los días. Los agraciados. Hacen su like y saben de todo lo que se mueve. Falsos apoyos. Pues yo entiendo también que a ti no te motive el gagá. Pero por lo menos salga una botellita de agua en tu guagua y da dos faldos de agua. ¿Tú me entiendes? No hay que esperar un 21 de caer. Es por eso que yo siempre he dicho que de la industria ha hablado muchas cosas pero que es salir a hacer trabajo. Yo fui testigo. Nosotros nunca dormimos. No tenemos dinero. No tenemos dinero para abajo. Y no hagan preferencias. La verdad que nos encontraron nos topemos con ellos. Se va a hablar con amor, con respeto. Entonces hay mucha gente que pinta un edificio con ideas y planos en su cabeza. El problema es usted ir y buscar quien pegue los blogs. Tú puedes dibujar un poñito. ¿Y cuándo estás a comprar cemento? Oíste, Jai. Tú puedes dibujar un poñito pero hacer lo que pique no es fácil. Claro. Hacer lo que comas maíz el dibujo no es fácil. Ahora bien, por eso yo siempre he dicho como dice el poloche. Mire ahí. Si no es que te orián es el contrario. Exacto. Porque es que yo no entiendo por qué hay muchas personas que vienen que dicen madre en China. Eso es algo que ya que contrapiran contra la industria. Eso es la capital ya. ¿Entiendes? Entonces, pero saltó al trabajo. Ni en China. Si no es ni esto que domine ni que fulano usted puede ir a hacerlo. Es real. El terreno está ahí. Es real. Ahora bien, fíjense cómo le quedó. Y vamos a comenzar ya en el momento de agradecer. Porque no todo tuvo malo. No, no. No todo tuvo malo. Estamos en Chercha y estamos en cosas. No lo viven. Ni incómodo en ningún pueblo. En ningún gaga. Todos los pueblos que yo fui pertenecientes a San Pedro eso es un amor y un respeto del mismo carajo. No solo en San Pedro. sigan metiéndolo así, sigan así, que tú y que otro. Ya no somos los mismos salvajes que éramos antes. ¿Me entiendes? Ya eso no dice que el fulano está allí también a buscarlo para dar un botellazo a quien 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 a. Se evitó ese show y a veces no quillamos con las autoridades autoridades las PN vamos a decirlo claro que quieren hacer trabajo nosotros no que no quieren permitir tienen que hacer ese trabajo para que nos hagan entender que debemos educarnos. Señores, perdón. Yo toqué mío que no puedo dejar de hablar. Guau, guau. Guau, saludeme. Guau, San Pedro. San Pedro. Debería dar un aplauso masivo a Guau, guau. No solo a Guau. No, perdón. Con su equipo. Exacto. Con Bojitoque y con Autoparlante. Hay algo que yo quiero que ustedes destaquen. Sí. Guau, mucho antes de pertenecer a cualquier tipo de grupo y de asociación Guau lo hacía en San Pedro sí. No, pero siempre ponía el orden. Disculpa, no sé si tuvo esa misma organización que vi este año. No, no, todo lo sabe. Bin Radio. Todo lo sabe. Fulano va a salir y fulano entró. Exacto. Va a salir ahora. Entra cuál. Fulano de tal. Ok, dame decirle que salga. Fulano, o sea, señores, tengo que darle las felicitaciones a Guau, guau. Siempre. Al otro, ¿cómo es que se llama? Iván. Iván. Al otro, un gordito. Gangán. Felicitaciones. Señores, felicidades a todos los miembros de allá de San Pedro de Macor y en general. Pero, antes de nosotros irnos de aquí, darle gracias a las fanaticadas, señores, por el apoyo de poder utilizar nuestra marca como de ellos. Ustedes vieron, señores, lo que pasó este año. Ustedes vieron lo que pasó este año. Para mí, que los eran tuyos. No, que sí. O no tuyos, sino del grupo. Yo mismo en lo personal, si no me hago el fuerte, me mandan un cuero para acá. Ay, mi madre. ¿Qué te dice eso? Tú que lo viviste. No, no, yo veo a mucha gente vivir, una fanática de bien con eso. El logo, excelente, buena aceptación del público. Bello. Hombres, mujeres, niños y niñas que estaban muy de acuerdo y muy entusiasmados con lo que es el logo Gueto. Vi mucha gente también que incluso me comentaron sobre eso, que querían tirarse fotos con un par de nosotros, conmigo. Sí, sí. También solo ustedes dan gracias, gracias a fulano, gracias por el seo allá, pero también de allá para acá deben dar las gracias al buen trabajo. Que vuelvo y repito y no me canso de decirlo, fui testigo y presencié que nosotros no dormíamos, apoyándolo a ustedes para que ese esfuerzo de ustedes se conozca a nivel nacional e internacional. Entonces, eso se debería valorar y que viva a banda Gueto por siempre. Ay. Señores, pues bien, entonces, como lo estaba diciendo, gracias a cada uno de ustedes, al grupo en general de lo que se llama la familia Gueto, Gueto Gaga, señores, a las mujeres, a los tigres, tú sabes que las mujeres, ya como somos hombres mayoría, dicen, no, no lo voy a poner porque en apoyo, pero no, no, los tigres apoyando, la gente comprando los abrigos. Quiero agradecerle en término general a todas las fanaticadas, a todas, 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 tantos hombres, mujeres, niños, a todas las personas que se hicieron eco de esto. Y a todos los dueños de la casa que permitieron que aún estando en Semana Santa usaran otro logo que no se ha representado su gaga. Exactamente. Eso hay que agradecerlo y volvemos y felicitamos al negrito picante. Negrito picante. Betén, buen año, excelente. Ticen, excelente. Bleo, excelente. Jan Bávaro, excelente. Julio Tillán, excelente. Sentilí, excelente. Momón, buen gaga, de sigletismo, un gaga de bambú, de respeto. De bambú. De mucho respeto. De que te va a caminar. De que te va a embalar. Buen año, buen año. Estaba bueno, estaba bueno. Buen año. Y cualquier otro gaga, señores, que no tenemos la oportunidad de grabar. Saludos a la gente de la treta también. No concedimos. Pero fue bueno. No concedimos nunca con esos muchachos y la gente dice que estaba bien bueno. Andy Fila también, que estaba rompiendo. Buenísimo. Hay un detalle, señores. A veces nosotros estábamos en Boca Chica y hay un gaga en Yuma y nos llaman de Yuma. Vengan para acá. Arranquen para acá, señores. Eso con gasolina. Eso con gasolina. No, no, no. Hay que explicarlo a la gente para que entiendan cuál es el asunto. Porque si estamos en Boca Chica grabando y estamos compartiendo con el gaga que está allí en Boca Chica en ese momento y tú dices que tú estás en Boca de Yuma en Igüey. ¿Cómo yo te llego allá? Es difícil. No es que hay favoritísimos. Ahora, si estamos en Igüey y tú nos dices que ten cacata, estamos a un paso. Vamos a venir bajando. Exacto. Entonces yo quiero que entiendan eso. Hagan su video y mándenselo a los muchachos, a Giovanni, a los muchachos para que los metan a la página de los videos. Y ustedes mismos pueden subir su video. Claro. Entonces, gracias a todos los gaga, a todas las personas que andaban en los gaga, a los tigres bacanos, a la gente de Guaymate que cambiaron la capital. Diablo, Guaymate, loco. Guaymate, había un momento salsa que no podían meter los gaga, que había que sacar traje de los mecheteados y muertos. Y Guaymate está gozando su gaga. Pero, por el crecimiento económico que tiene Guaymate, porque ningún chamaquito de esos que está bacano, no es que ningún chamaquito que esté bacano va a quedar rollaste. No, como tú, bacano. ¿Y tú qué rollaste? ¿Por qué? Esa es la locura. Ah, que te manden allí a una celda a dormir cuando yo quiera. Así es. Entonces, señores, la gente de Guaymate sigan así, que ustedes están creciendo y están bacanos todos. Giovanni, dímelo, recuerda a los otros que yo te estaba mencionando un gagacito que había entrado ahí a contar. Un gagacito, un gagacito. Yo lo vi en las redes sociales y estaba muy bueno. Es un gagacito de Vallaguana. Señores, la gente de Vallaguana que tienen su gagacito, yo no sé quiénes son. Háganme una invitación. Invítenos que nosotros gozamos gagacito. Sí, nosotros vamos para allá. Eso es ahí, para la próxima vamos ahí. Queremos darle la gracia. Recuerden que tú es Movimiento Gagac. Despídalo. Antes de despedirme, tengo que decirle a cada dueño de Gagac que discúmen por esta referencia que voy a decir que quiero que cada uno de ustedes, si tienen un integrante o un participante que se encargue de tener los permisos de cada municipio, que lo tengan en mano, por favor, para que cuando lleguen, me entienden. Hubieron veces que nosotros llegábamos, no sé, en lo policía el permiso no estaba ahí, ténganlo en mano, copia o lo que sea. Ya ustedes saben, Omar de la Rosa para el mundo, esto no es que hacer. Felicidades a todos los Gagac del mundo. Esa es la vuelta, Ghetto Gagac se fue. Ghetto Gagac, Raí Ticham para el mundo, Ghetto Gagac está al fin. Y el que no sea Ghetto Gagac no es. Contrario. ¡Ay!